Azúcar me llamo yo, Azúcar me llamo yo, Azúcar me puso el padre cuando me metió la sal. Azúcar me llamo yo, Azúcar me llamo yo, Azúcar la refina, Azúcar su casera, Azúcar me han de llamar, Azúcar su casera. Azúcar, Azúcar. El loro y la lora estaban loreando, el loro y la lora estaban loreando, y yo por la reja estaba mirando, y yo por la reja estaba mirando, el loro comiendo y yo trabajando, el loro comiendo y yo trabajando, Trabaja compañero, trabaja Azúcar Trabaja boca arriba, trabaja Azúcar Trabaja medio lado, trabaja Con que se mantienen con la flor de verano Con que se mantienen con la flor de verano Trabaja compañero, trabaja Trabaja medio lado, trabaja Trabaja boca arriba, trabaja Trabaja boca arriba, trabaja Azucar me llamo yo Azucar Azucar me llamo yo Azucar Azucar me puso espadrilla Azucar Cuando me metió la sal Azucar Azucar me llamo yo Azucar Azucar me llamo yo Azucar Azucar la refina Azucar Azucar me han de llamar Azucar Azucar, azucar será Azucar Azúcar Mentir ha sido tu amor Mentir ha sido tu amor Paso fue tu juramento Hojas que se lleva el viento Mentir ha sido tu amor Mentir ha sido tu amor Paso fue tu juramento Hojas que se lleva el viento Hojas que se lleva el viento Azúcar Con la flor de verano Azúcar Ay me hace llamar Cuando me metió la sal Que se lleva el viento Con la flor de verano Como me traje el viento Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sarah. Sarah. Sarah me abre os olhos pra ver. Sarah me firma o corpo pra sentir. Sarah me solta a voz pra dizer. Sarah me dá coragem pra seguir. Sarah me dá coragem pra seguir. em frente. Sarah me fortalece essa fé. Sarah me faz ser filho desse axé. Sarah me joga no mundo pra viver. Sarah me dá coragem pra viver. Sarah me dá coragem pra viver. Sarah me dá coragem pra seguir em frente. ela coragem pra viver. And, um, um, uma mutma howada de High Schoolυ慢áculos, ok? both the Eu got the gang africanuan. Elliott. Uh. 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 Ah. To iris Spotlight. Uh. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.